Buenos días hermanos, Padre Gabriel Jaime Toro, alegría de siempre. Les saludan esta sexta tertulia del mes de octubre y noviembre, compartiendo como en un solo sentido común lo que hemos vivido. En septiembre vivimos la Santa Cruz y la fiesta de la Virgen de los Dolores. En octubre, en el mes del Santo Rosario, fortalecemos hoy este camino de cruz que el Señor nos da cada día para que meditemos hoy, preparación a noviembre, que es el primero de noviembre, la fiesta grande de todos los santos de Dios en el cielo, cómo vivieron aquí en la tierra y cómo llegaron allá. Y el 2 de noviembre nos adelantamos desde hoy a recordar a todos estos seres queridos que han partido, pero que quedan dentro de nuestro corazón. Memorias para momentos difíciles, es lo que vamos a hacer la tertulia de hoy. ¿Qué hacer en momentos de crisis, en momentos de enfermedad, de muerte, de pérdidas, de tensiones, de dolor, de desengaños, de frustración, de decepción, de soledad, de abandono? Temas muy comunes hoy y temas que nos tocan a todos cuando meditamos en los misterios dolorosos. Por eso al frente de la cruz, qué más dolor, qué más compasión puede despertar el Santo Cristo que mirarlo de frente, tenerlo crucificado, no en una figura, tenerlo crucificado en todas las formas de dolor que vemos en el mundo. Al Señor infinito en la misericordia, en su gran poder, pidamos en esta tertulia bendición y protección en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ¿qué hacer en momentos difíciles? Como decimos al inicio de las horas, de la liturgia a las horas, nuestro auxilio es el nombre del Señor. Señor, ven en mi auxilio. Señor, date prisa, socorrerme. El primer momento de intimidad en medio de cualquier situación difícil que se presenta es confiar en la misericordia de Dios. Si el afligido invoca el nombre del Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Hoy quiero que reunamos aquella tarea que les puse hace unos días, cuando en un canastico, al pie del Cristo, colocamos todos los momentos tristes, enfermedades, dolores, caídas, situaciones difíciles que tenemos en nuestra vida, junto al cúmulo de cosas buenas que tenemos guardadas ya, para llevarle al Señor cuando llegamos a su santo reino. En un cestico de basura hemos estado limpiando el aura, el ser, la mente, el corazón, mi cuerpo, de tantas cosas que me afectan a nivel general. Cuando digo si el afligido invoca el nombre del Señor, Él lo escucha y lo libra sus angustias, les invito en esta tertulia para que cualquier momento difícil, yo también he vivido muchos, 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 a lo largo de estos 68 años de vida. Pero en esos momentos me he sentido la fuerza y la fortaleza de Jesús. A mí me inspira mucho el Santísimo Sacramento, la imagen de Jesús en la cruz, en la dolorosa pasión y la Santísima Virgen, en todas sus advocaciones. Para mí son tres palancas súper importantes, Cristo vivo en la Santa Hostia, real en el Sagrario, nos dice todos los días, vengan a mí los que estén cansados, tristes y agobiados, que yo los aliviaré, porque mi carga es suave y mi yugo es llevadero. Verás y nos damos cuenta que muchas de las veces que tenemos problemas y dificultades, poquitos van al Sagrario. Para mí el Sagrario es el mejor refugio, es el momento de intimidad, yo no quiero hablar con nadie, no quiero que me miren, que me pregunten, que me aconsejen. Abro mi mano, mi mente, mi corazón y desde el Sagrario le pido a Jesús, esa fuerza, Señor, ayúdame. Señor, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Tengo esta adversidad, tengo esta pérdida, tengo esta tristeza, esta soledad, este abandono, este accidente. Perdí el empleo, tengo una mala noticia. Todo lo peor que va a pasar. Para mí, la primera medida, desde tu hospital, desde el lugar del accidente, desde tu casa, desde tu cama, lecho de enfermo, únete al Sagrario. Imagínate el templo más cerquita a tu casa o al lugar donde estás. Y en cada templo está Jesús en el Sagrario. Vaya a ese Sagrario en mente y en corazón. No tiene que ir físicamente si no puede. Pero invoca el nombre del Señor y sentirá un cambio. Entonces, cuando yo estoy en el dolor, cuando uno invoca el nombre del Señor, cuando se pone en oración, siente un bálsamo como de anestesia, algo que me calma, algo que me llega una lluvia del cielo y me dejo de llorar. Cuando empiece ahí, ese momento de calma, toma con paciencia. Confía en Él. háblale, si puede hablarle de mente o de corazón o le puede hablar de frente al Cristo o le puede buscar adentro, está en su ser. Señor, desde el fondo de mi alma, desde el fondo del corazón, te confío esta necesidad, esta prueba, esta tristeza, este dolor. Páseselo, entrégueselo. No se quede con Él. Entonces, lo primero que tiene que haber es en la relación Dios-Hombre, Hombre-Dios, tiene que haber confianza. Yo tengo que llegar a Él con confianza. Tengo que mirar a este Santo Cristo como mi Señor y Redentor. Jesús, mi Señor y Redentor. Decimos todos los días. En este acto de pureza y de fe, de confianza, empiezo una relación y le digo, Señor, Tú sabes que me pasó. Vengo aquí a buscar esa fuerza. No me dejes solo, no me abandones. Entonces, esa oración de abandono, como esos ejercicios espirituales del Padre de la Rañada, nos dan una confianza tan grande, una fuerza, nos da uno como un empuje, como si le echaran gasolina al carro para que se mueva. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿para dónde voy a pegar? ¿A dónde estoy? ¿Qué voy a hacer después de este problema? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Presentele hoy en este momento que estás escuchando esta tertulia. Entrégale esos momentos que tienes difíciles. Sea a nivel personal o familiar o con tus hijos, con el empleo, en el trabajo, cualquier circunstancia adversa que tenga en su vida. Confianza en Dios. Por eso decimos todos los días, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Demuéstreme que confía en Dios. Dos. Calma. Calma por grande que sea la dificultad. Yo no me escandalizo que se cayó el edificio, que se cayó el avión, que se hundió el barco, que la guerra, que murieron no sé cuánto. Ya, 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 ya. Listo. Doro, doloroso, sí. Y si me toca a mí, peor. O a algún ser querido mío. Pero ¿qué me gano con gritar? Con enloquecerme, con desesperado. Peor. Peor. Ante la adversidad y ante el dolor, ante cualquier situación difícil, confianza y serenidad. Confianza, serenidad, calma, calma. Dice el dicho popular, después del aguacero viene la calma. Por más duro que llueva, escampa. Siempre escampa. Deje que escampe. En el momento del dolor, ahí están el hospital, están los médicos, están las enfermeras, si es un accidente, estará el psicólogo, el terapista, el sacerdote, el confesor. Todos somos medios, instrumentos de Dios para volver a la calma que el Señor necesita de nosotros. Tercero, después de esta gran confianza en Dios, calma, empiece a hablar. Ahí conectaba su máquina. Mientras su mente le esté fluyendo, mientras su mente esté abierta, mientras tú puedas sentir algo, conectarse con Él. Ese es el hilo conductor. Hay un hilo que me une de corazón a corazón, de uno desde aquí, desde mi ser, desde mi corazón hasta el corazón de Jesús. Señor Jesús, háblale. Hablen. Ahí no necesita nada más. Ni nadie que esté a tu lado. Si puede leer, si puede proclamar, toma la palabra de Dios. Hasta en Google la encuentras si no la tienes a la mano en su teléfono. Busca en medio de la adversidad. Ay, ¿yo qué voy a hacer con este libro tan grande? ¿Cuándo va a pegar? Béselo. Abrázalo con amor. Invoca al Espíritu Santo. Señor, dame fuerza, dame vida. Porque en momentos difíciles te necesito más. Envía al Espíritu Santo para proclamar, para leer una frasecita, un versito, de donde tú quieras. Inspírame, Señor. ¿Cómo llegar al fondo de esta situación que tengo? Confía en Él y abre en el que quieras. Y a donde ponga el ojo, ahí encuentra una respuesta. Aquí abrí en el libro de Deuteronomio, capítulo 22. Mire lo que dice. Si encuentras extraviado el buey hermano, hermano, el día que lo encuentre, no puede hacer como si no supiera. Pues si el burro de tu hermano o su buey se caen en el camino, no pueden desentenderse, sino que ayudes a levantarlo. Palabra de Dios. ¡Guau! Mire qué belleza. Cualquier persona, cualquier objeto caído, cualquier cosa que se encuentre, no lo abandone. Menos si es tu hermano, que está en necesidad, en calamidad, o cayó en desgracia, o cayó en un campamento, o de guerra, o está en un hospital, o está asientado. Es tu hermano. Ayúdale a buscar su familia para que lo devuelva. Mire qué hermosura, algo tan sencillo. Así se proclama la palabra de Dios. Entonces, mire que en un momento de confianza, de serenidad, ya empieza, después de la tempestad, viene la calma, ya empiezo a ver las cosas, y en un punto mejor. Cuando está en este punto de meditación frente a lo perdido, uno se siente perdido también. ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos? Abandonados. Traicionados. Burlados. Rechazados. Ignorados. Pisoteados. Todas esas palabras, ¿conéctelas aquí? El más pisoteado, el más odiado, el más crucificado, el más adolorido de todos los hombres, el más sufrido de todos es nuestro Señor Jesucristo. Miren. Miren lo que acabamos de decir aquí, lo que acaba de proclamar y lo que estamos haciendo. Entonces, en ese momento de serenidad, hablando con el Santo Cristo, le digo, Señor, después de lo que te pasó a ti, me voy a quejar yo tanto. Habiendo personas que sufren más o que tienen un problema más grande que el que yo acabo de tener o accidentes más grandes todavía, Señor, ¿qué puedo hacer? Antes, por el contrario, en medio de esta situación difícil que estoy viviendo, en medio de este accidente que acabé de tener o esta pérdida que acabé de vivir en familia, tengo que darte gracias porque estoy vivo. Ayúdame, Señor, a recuperarme. Miren. Y ahí está la justificación. Justificó a todos los pecadores, nos perdonó, nos unió a Él, en su dolorosa pasión y en el momento de la adversidad nos fortalece. Entonces, es muy importante encontrar en esta conversación fortaleza, llénate de confianza, de fortaleza y de paz interior, paz interior. Cuando eso llega a tu alma, entonces pasa al cuarto nivel y empieza a digerir y a revolver la película y a volver a revir al principio y te darás cuenta que en este cuarto paso ya tú estás más calmado, estás más tranquilo y te confiaste en el Señor, estás con Él. Es el médico que vino a salvar, vino a ayudar, que vino a intervenir en esa situación. Entonces, por eso yo en momentos de angustia, de carrera, de cosas, de desespero, no me desespero. ¿Qué más se va a hacer? Temos que seguir. Todo tiene que seguir en su rumbo. estamos en ese ciclo de la vida y parte de ese ciclo es la historia de nuestro Señor Jesucristo, su presencia, su realidad desde el Santísimo Sacramento. Entonces, en este cuarto paso yo ya con más calma, más tranquilo y más fortalecido, llamo a la mamá, a la asistente, a la secretaria, a la que me ayuda en este momento, la que me auxilia y al pie del hospital, al pie de la cama, me cuida. enfermera, mamá, amiga, esposa, hijos, están a mi lado, ya avisaron a la familia, pasó esta tragedia, pasó esta calamidad, pasó este problema, vayan y acompáñenlo. Entonces, ella es la primera a acompañarnos. Por eso, cuando vengamos y nos reunamos en un momento de adversidad o dificultad a visitar la familia, no pierdan tiempo. Lo primero que podemos hacer inmediatamente tomemos el Santo Rosario. Vamos de una vez, al grano. Yo, en todo lugar, lo llevo en el bolsillo. Entonces, me santigo por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor de lo nuestro, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y ahí empieza mi conversación entre él y ella. Aquí estoy los, el Padre nuestro, el Ave María y el Gloria. Y voy sintiendo esa carga, esa paz, esa luz, ese bálsamo. Mis lágrimas se secan. Ya uno empieza a ver la vida de otro color. Ya me siento acompañado. No estoy solo. Estoy con el Señor. Tengo la palabra de vida. Tengo la Madre Santísima y mi Santo Rosario. donde esté como esté, no estás solo. Si haces este ejercicio que te estoy diciendo, volverás a la paz. La paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta mis pecados, sino la fe. Ahí viene la fe. Tan grande sea la fe, sean tus obras. Por eso nos dijo el Señor. Pida y se os dará. Busque y encuentre. Toque y se abre la puerta. Y entonces en este quinto momento con el Santo Rosario empiezo a pedir lo que necesito en este momento. ni que ni se alimento, ni son bobadas, ni son chonterías, ni son charlas inútiles. No, no. Denme paz, denme tranquilidad. Acompáñenme si no quieren rezar. Yo rezo solo. Oro al Señor de todo corazón con toda mi alma, mente y corazón. La Santísima Virgen es la Madre protectora, es nuestra intercesora, es la mediadora, es la fuente de Andemaná toda la sabiduría de Dios en cada uno de nosotros porque está poseída por el Espíritu Santo. María estrella de luz, María puerta del cielo, María trono de la sabiduría, María en medio del dolor, María en el fracaso, María en la pérdida de mi hogar, en un accidente, María fortaleciéndome frente a la cruz en esta situación que hoy tengo cuenta maluca. En este momento quinto le pido a toda la familia, a la persona que me está escuchando, que le confíe al Señor en un momentico todo esto que está viviendo. Yo tengo la lista de todas las cosas buenas que me han pasado en la vida. Todas las tengo muy frescas y de eso hablo todos los días. Pero tengo la lista también de todo lo maluco y lo feo, lo triste que me ha pasado. y no es tan grande la lista, es más grande la de las cosas buenas que las cosas malas. Si usted hace la lista, verás que mucho la vida es mejor que peor. Para la mayoría, la mayor parte de nuestra vida son cosas buenas, para la mayoría. pero si confía en Dios, en María Santísima, esta confianza se va a aumentar. Ese amor se va a abrir, esa fe va a crecer y este momento de paz te va a dar serenidad, seguridad, estabilidad. Bueno, amanecerá y veremos. le decimos al enfermo o al moribundo, amanecerá y veremos. ¿Qué va a esperar mañana? ¿Para dónde vamos? Si nuestro camino no va encaminado al cielo, si mis alegrías, penas y dolores no están unidas en mi vida, a mis acciones, mi relación con Dios, entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué la palabra de Dios? ¿Para qué el Santo Cristo? ¿Para qué la intercesión de la Santísima Virgen? ¿Para qué el apoyo de la familia? ¿Para qué los consejos de mis hermanos? En momentos de adversidad, seguridad, confianza, paz, fe, alegría y esperanza. Todo esto tiene que tenerlo uno, desde la voz de la esperanza. ¿Qué cosa, qué manantial tan hermoso de vida nos transmite la diócesis de Armenia, Quindío? Aquí, qué hermosura del lugar donde se siente esta paz. Lo vivo yo como sacerdote, se lo cuento, se los digo a ustedes. Fortaleza en momentos de adversidad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Señor de la misericordia, te doy gracias por esta tertulia, unida a los hermanos que en misterios dolorosos padecen esa cruz tan fuerte en un hospital, en una guerra, en un accidente, en la pérdida de un ser querido, en una depresión, en un problema familiar. Cualquiera que sea su situación, les ofrezco mi santo rosario hoy con mucho fervor y mucha devoción para que desde la voz de la esperanza encontremos una solución a mi problema. Que Dios y la Santísima Virgen del Rosario que los acompañe en el camino y que esta adversidad y que esta adversidad que vivimos hoy, hoy me diga Padre Gabriel gracias porque me dio un bálsamo de paz y un luz, me dio cinco pautas para yo mejorar. Repita la tertulia, vuélvala y escúchenla dos, tres, cuatro veces y haga de esta semana una semana un ejercicio piadoso por los hermanos más pobres, más necesitados y más sufridos. Que Dios y la Virgen Santísima me los bendiga y acompañe en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y esta bendición permanezca para siempre. Amén. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.